Cuando el pueblo de Dios ora Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo de Dios ora Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay salvación Y se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay salvación Y se siente la presencia del Señor Cuando el pueblo de Dios ora Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo de Dios ora Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay salvación Y se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay salvación Y se siente la presencia del Señor Cuando el pueblo de Dios ora Suceden cosas, suceden cosas maravillosas